La responsabilidad de saber que puede ser tu último partido de la Copa del Rey y el compromiso de contagiárselo al resto. Messi comienza el encuentro, solidario en los esfuerzos defensivos. Hasta en dos ocasiones acude a la ayuda de Serginho Dest, tapando la subida de Acuña. Un desgaste físico que no le impide crear peligro. En el minuto 12, arranca la jugada que termina en el golazo de Dembélé. El francés fue su aliado, mientras Griezmann le seguía atento desde el banquillo. Las reiteradas faltas del Sevilla, le hicieron perder los nervios con Sánchez Martínez, al que le recuerda cuántas iban ya. Anima a Piqué y a Dest. Pero el tiempo, corría en su contra. Hasta tres jugadores del Sevilla le encimaban cada vez que se acercaba al área. Leo lo intentaba, pero no le salía. Y el larguero de Alba. Lo tenía que ver repetido para creérselo. Leo persigue al árbitro pidiéndole explicaciones en el penalti de Mingueza. Amarilla para él. Que celebra así la parada de Ter Stegen. Siguen vivos. Sánchez Martínez y Messi vuelven a tener otro encontronazo. La busca. Chuta a portería. Y pide mano a Campos. El Barça estaba afuera. Hasta que... Otra remontada. Otra vez en el descuento. Se funden en un abrazo infinito. Lidera la charla. Y se acerca al más joven para tranquilizarle. Un capitán. Braithwaite hace el tercero. Y todo parece haber terminado. Pero lejos de la realidad. Está su reacción al ver la posible mano del Engled. Leo le señaló el videomarcador. Antes de que el Barça decidiera no pitarlo. Messi ya lo sabía. El cansancio. Pese a no marcar. El trabajo ya estaba hecho. El Barça. Está en la final de la Copa del Rey. Mi trabajo es.